Ahora vas contra otro mexicano, con Bam, ya ese noviembre creo que la pelea va con el campeón interino, ¿no? Sí, el campeón interino, este Guevara, este, sí, pues era la pelea contra el Gallo, pero pues en cuanto el Gallo decidió subirse de peso, ya no hacer la revancha obligatoria que teníamos, pues este, creo que el Consejo Mundial de Boxeo y los de Matchroom, la empresa, pues dijeron, pues hay que aventar al número uno, al retador oficial, y pues sí, ya está la pelea ahora contra Guevara, pues no me gusta en realidad, la mera verdad no me gusta, porque de esa manera nunca me van a considerarlo, a reconocer como el mexicano que yo me considero, porque pues me toca estar peleando con los mexicanos, a mí me gustaría más bien tener al mexicano y que vaya en contra de los americanos, yo preferiría eso 100%, pero pues estamos aquí en los Estados Unidos, tengo mis peleadores, tengo de todo tipo de peleador, son mexicomericanos, americanos, tengo, tengo incluso un par de, que sí son 100% mexicanos, tengo unos cuantos, pero pues siempre, siempre que nos toca ir en contra de un mexicano, pues es parte del trabajo, ¿qué puedo hacer? No, no me gustaría que tener esa, esa fama de, de estarle ganando a puro mexicano, pero pues en realidad es el trabajo, no, no puedo hacer nada más. No, yo creo que no, y fíjate que sí te has ganado el respeto de toda la gente, y sí dicen, ¿eh? Que es mexicano, pero que traes un buen establo, ahí en Noxner que estás establecido, con este, con tu academia de boxeo, y tan así que te has ganado el respeto de muchos entrenadores mexicanos, y de aquel lado también, Freddy Roig, cuando dicen tu nombre, como que también está pensando, ¿eh? Sí, últimamente hemos tenido, hemos tenido peleas en México, estuve en Hermosillo hace un par de semanas, y en realidad todo el mundo me, 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 me recibió muy bonito, toda la gente del boxeo, los entrenadores, las esquinas, eh, los fanáticos ahí en el estadio, en realidad todo el mundo me dio mucho, mucho respeto y me felicitan, así que sí, sí, yo sé que, que no, durante la pelea, bam, contra Gallo, pues obviamente, todo el mexicano le va al Gallo, pero, pero sí me, en realidad sí nos dan el respeto, no, 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 nunca, nunca, nunca he tenido una experiencia donde, donde alguien me reclame algo, o algo, nada de eso, incluso con, con Montiel, hablo muy bien con ellos, cada vez que nos miramos, no, no, no hay ningún sentimiento, ningún, ninguna riña entre, entre nosotros, con, con ningún entrenador mexicano, ningún peleador, es parte del trabajo, todos, todos sabemos que, así es este deporte, cuando, cuando nos toca, pues tenemos que hacerlo. Definitivamente, y hay que aprender a separar, aparte, aunque sean de aquel lado, mexicano, mexicano, todo, pues hecho por manos mexicanas, que es lo que le estás haciendo, una gran, una gran labor de ese lado, entonces, creo que había, había de quitar un poquito eso, porque el respeto, te lo estás ganando internacionalmente, aquí en México, tan así, que también tienes a Virgil Ortiz, que la verdad, se estaba mencionando, una pelea contra Crawford, en 154, ¿qué quedó de eso, después de la pelea que tuvo con el ruso, se aplacó todo? Mira, el, 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 yo pienso que el Crawford, él, yo he hablado con Crawford, porque es, lo conozco muy bien, desde los amateurs, y, y platico muy bien con él, y él, 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 a mí, a mí, a mi hijo, nos, 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 nos dijo claramente, que él ya ahorita, busca una pelea grande, contra Canelo, que si no se le da, esa pelea grande, donde, él espera, y pienso que puede ganar, 15, 20 millones de dólares, posiblemente, hasta más, no sé, pero una pelea, una bolsa de esas grandes, que él mejor, ya no, ya no pelea, él no lo, él no lo dijo, a mí, a mi hijo, que él prefiere ya no pelear, así que él es lo que, es lo que él busca ya, esas peleas de, de mucho dinero, esa pelea con Canelo, si no se le da, él, él, él ha sido una persona, un campeón, que también, le ha ido muy bien, ha ganado mucho dinero, y ha sabido cuidar su dinero, él vive una vida normal, tiene su esposa, sus hijos, cuida a su familia, lo conozco, porque, te digo, sé esto, porque lo conozco muy bien, y, y él ya no le interesa estar teniendo que correr riesgos, especialmente, con un muchacho joven, como Virgil Ortiz, que es, es fuerte, agresivo, a, él ya no, 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 no le interesa, porque, no va a ganar la bolsa, que va a ganar contra un Canelo, y, y arriesgar, su salud, ya tiene 37 años también, así que, todo eso, él, él se cuida de todo eso, es muy bueno, talentosamente, es, es, libra por libra, de lo mejor que hay en el mundo, así que, no digo que también es una pelea, que nosotros cómodamente la ganamos, no, es una pelea que, que arriesgamos mucho también, porque, es una pelea muy peligrosa, Crawford es un peleadorazo, es, es, es libra por libra, uno o dos del mundo, como, o sea, en eso, en ese nivel está, así que, no, 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 no puedo yo pensar, ah, le vamos a ganar fácilmente, no, de ninguna manera puedo pensarle eso, me gustaría la pelea, porque también es una buena oportunidad para nosotros, una pelea grande para, para el mundo del boxeo, pero yo pienso que Crawford, él busca una pelea con Canelo, y si no se le da esa pelea, yo pienso que él prefiere ya no pelear, Sí, acostumbrado a las bolsas grandes, pero estamos con Mary Ortiz, te vienen retos, retos muy grandes, está, por ejemplo, el hijo de Tim Siu, este, Tom se llama, creo. Sí, 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 no, hay muchas peleas grandes en la edad, si no es en 154, pronto, hasta en 160, porque Virtue, yo pienso que él no, yo pienso que una o dos peleas más en 154, y lo voy a subir también a mediano, a 160 libras. Yo creo que la 160 está bien, porque actualmente está medio abandonada, no, como que le falta un peleador como él, y en la 54, pues está este, la torre, el que le ganó a Tim, a Siu, este... A Tim Siu, sí, este, Sebastián Fundora. Está enorme, está enorme para la división, yo la conocí yo, ah, caray, cómo dará el peso. No, sí, ese muchacho está, está altísimo, y ese muchacho, a cualquiera se le va a poner muy difícil, él, él para pelearle a él, se pone muy difícil con cualquier peleador, cualquier campeón, la tienen que pensar muy bien, porque, pues, es mucho riesgo, es un estilo muy difícil, no, 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 no te va, no vas a lucir contra él, por su estilo, su altura, así que, para él mismo, no va a ser tan fácil conseguir esas peleas grandes, porque, pues, tiene esa, esa ventaja, que también es desventaja para él, porque así, nadie de los campeones, no muy fácil, van a aceptar pelear con él, al menos que sean bolsas grandísimas, pues, obviamente, pues, se pueden lograr, pero, pero no muy fácil, porque ya ahora que es campeón del mundo, este, se va a poner muy difícil para que los otros campeones acepten unificar con él, por esa razón, porque va a ser una pelea muy difícil, él, ese muchacho, con quien pelee, no va a ser fácil. Sí, se le va a dificultar, piensas que pasó con Tim Sioux, un codazo por la altura y todo, pero, por ahí se fue, también está Raimo Murataya, lo vi pelear, le vi ganar a un peleador aquí de Guadalajara, en lo que ven seis, a Diego Torres, que era buena promesa de Sanfer, y, y, pues, abatallaron, lo arrasaron con él. Mira, Murataya, él, pues, ya está clasificado, número dos, número tres, en, en, en todos, en todos los organismos, y, pues, estamos esperando la oportunidad, este, la empresa de Top Rank lo, lo han movido bien, su próxima pelea es el día dos de noviembre, en, 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 en Nueva York, en Nueva York va a pelear el día dos de noviembre, así que, pues, esperamos que después de esta, haya, haya una oportunidad, yo sé que los organismos también trabajan diferente en, en este momento, ya no, ya no es como en los tiempos de nosotros, de cuando el número uno le daban ciertos meses, si tenías que pelear con el número uno, ya eso ya quedó en la, en la historia, ahorita es más el negocio, las peleas importantes, las peleas valiosas, y no sé, no, no sé, no, no se exige mucho tener que pelear con el, con el número uno, así que, pues, esperamos que Top Rank, que es la empresa por la, con la que está firmado Murataya, y, y que el año que entra, de alguna manera u otra, está, 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 tienen al campeón de la OMB, que es, que es este, el que le ganó a, a Navarrete, y también está, el ruso, este, Lomachenko, que, que es campeón, este, de la FIB, hemos escuchado ciertos rumores, que Lomachenko puede retirarse, que puede irse, entonces, ahí queda una oportunidad, quizá, quizá, por el cinto vacante, a, por la OMB también, hay, hay posibilidades, estamos número dos en el mundo, así que, todo eso, ahí estamos cerca, estamos cerca, ojalá y, y después del día dos de noviembre, podamos, tener algo más cerca todavía, a saber, si entrando el año, ya nos toca una oportunidad, pero él está listo, ya estamos listos para cualquier, cualquier campeón que nos dé la oportunidad, ahí estamos, estamos, estamos esperando nomás la oportunidad, y por mientras, pues, tenerlo ocupado, tiene que pelear, tiene que ocuparse, para, para mantener su, su ritmo.